Simpatizantes del partido Realizando Metas protestaron afuera del Tribunal Electoral en la provincia de Colón para exigir transparencia en el proceso electoral del 5 de mayo. Miembros del partido Realizando Metas en la provincia de Colón llegaron la mañana de hoy a la sede del Tribunal Electoral donde piden elecciones transparentes el próximo 5 de mayo. La candidata a la alcaldía del distrito de Colón, Luz Omaira Díaz, acompañada de varios candidatos señalaron que no quieren fraude el 5 de mayo. Escuchemos lo que señala Víctor de Jesús Castillo, candidato a diputado por el circuito 3-1. Estamos haciendo un llamado a la transparencia en este proceso electoral al igual que hacemos un llamado a que ya se deje de incluir el Poder Judicial en lo que son las elecciones ya tenemos un precedente en el que nuestro candidato Martinelli nos lo han inhabilitado igualmente quieren hacer lo mismo con Molino y estamos aquí para hacer un llamado a la democracia. Panamá merece una elección justa, tenemos muchos problemas con las elecciones en el 2019 necesitamos que de verdad las cosas se hagan de manera transparente y que gane el pueblo y no ganen los corruptos que se ponen a estar manipulando a las elecciones. También los candidatos a representante, Pedro Santizo y Nemesio Leal se pronunciaron sobre este tema. Las elecciones pasadas hubo muchas irregularidades, sabemos todos que se hizo trampa y lo peor es que el señor que hoy preside el Tribunal Electoral de Colón trabajaba en el municipio de Colón. Cuando lo reintegra, lo reintegra nuevamente para el Tribunal Electoral. Esto no es normal, sabemos que esto no es normal y por eso estamos aquí pronunciándonos y vamos a seguir pronunciando. Le hago un llamado al Tribunal Electoral que no queremos fraude, porque el 5 de mayo vamos a votar por RM. Va a haber voto en cantidad y voto en plancha. Vamos a planchar el 5 de mayo a todo ello. Molino, presidente. Al salir de la sede del Tribunal Electoral, Lucio Mayra señaló que personal del Tribunal Electoral no le recibieron la carta en donde decían elecciones transparentes y que próximamente se van a trasladar a la sede del Tribunal Electoral en la ciudad capital. Escuchemos lo que ella señaló. Ellos dicen que aquí en el Tribunal hay tres directores. Como hay tres directores, ellos quieren que yo ponga el nombre del director Máximo Carrasco, que ese es al que ellos saben que nosotros nos estamos refiriendo. Vamos a irnos al Tribunal Electoral en la ciudad de Panamá, ya que aquí no me aceptan la nota. Vamos con todo porque no nos vamos a quedar callados. El pueblo ya está cansado de que nos hagan lo que a ellos les dé la gana. Jóvenes de esta provincia dan su opinión de lo que sucedió en la sede del Tribunal Electoral donde no aceptaron la carta. Lo exigimos como colonenses más que todo transparencia y justicia, o sea, que se cumpla la voluntad del pueblo y no de los intereses propios de ciertos candidatos. Fue muy mal que el Tribunal de Colón no aceptara la carta. No estamos denunciando, no estamos haciendo una huelga para que ellos salgan y que están haciendo cosas. Lo que queríamos hacer es que este 5 de mayo fueran unas elecciones muy transparentes, porque las del 2019 no las fueron. Varios candidatos de otros partidos políticos en esta provincia se han pronunciado sobre un posible fraude en las elecciones del 5 de mayo en la provincia de Colón. Para Nes Noticias y KW Continente, le informó José Félix Ortiz.